Llegó un domingo más con toda la información del mundo geek Reseñas, noticias, anime, gameplay y estrenos Así es, todo lo necesario lo encontrarás aquí con nosotros Te recomendamos que no te despegues de tu pantalla Porque ya comenzamos con Game Central Bienvenidos amigos de Game Central Ya empezó su programa favorito de la vida Comenzamos tempranito Estamos listos para jugar Estamos listos para jugar, para dar información Para mil cosas más Y para lo que estoy más preparadísima que nada Para que por fin me cuentes qué onda con Death Stranding Ya por fin, este viernes salió Death Stranding Después de que íbamos tres años y medio Llevaba este juego, cocinándose este juego de Kideo Kojima El legendario Kideo Kojima que hizo Metal Gear y todas estas cosas Ya lo pude jugar, ya lo pude terminar Ya tengo mis impresiones de este juego La verdad es un juego que va a dividir a todo mundo Mucha gente va a decir que es una maravilla Que es el mejor juego del mundo Que te pone así reflexivo como Pink Floyd Bien padre, bien bonito Y hay gente que va a decir que es el juego más aburrido que ha jugado en su vida Que no hay nada que hacer Y pues, ni modo Pero va a pasar a la historia como cultura general gamer Sí, definitivamente O sea, creo que es algo que hay que jugar Como para saber qué sucedió Sí, exacto Si te gusta como estar metido en todo el ambiente gamer Y eso tienes que jugar Death Stranding Y te tienes que enterar y empapar del juego para poder hablar de él después Muy bien, oye y hablando de estrenos También fuiste a ver Terminator También fue a ver Terminator Tú que eres fan clavado Cuéntame, yo la verdad no soy tan... No, yo soy fan de niño noventero que amaba a John Connor Y se cortó el pelo como John Connor Y toda la onda Yo se amaba Terminator con el alma Y esta es la segunda mejor película de Terminator ¿En serio? Imagínate, te lo juro Es la mejor Es la segunda mejor Recomendada Recomendadísima Tiene sus partes que... Pero aún así es la segunda mejor Tampoco era tan difícil hacer la segunda mejor Con todas las cosas que habían salido antes Pero bastante bien, ¿eh? Recomendada Si pueden, vayan a verla Ok, oigan Y pues en el programa Vamos a tener nuestras lecciones de siempre Que son los estrenos Las noticias El anime Y te traigo una sorpresa para el gameplay trash A ver, ¿qué me traes por ahí? Lo traigo aquí en mi mochilita En tu mochila A ver, ¿te ayudo? Ayúdame Mira Nada, es que traigo aquí como que todas mis cosas geeks Ya sabes, entonces ayúdame tantito de tenue Ok, ¿por qué traes un Mario? Pues uno nunca sabe cuándo puede hacer falta, ¿no? Ok Uno nunca sabe cuándo puede necesitar un Pokémon Porque boli boli Te encuentras un monstruo Y cachuyote lo dijo, exacto En el micro y se lo avientas y la capturas Ya, aquí está Ay, mira Vamos a jugar Luigi's Mansion 3 Luigi's Mansion 3, muy bien Así con esto Halloweenoso que acaba de pasar Estamos en el mood, entonces ¿Qué te parece? Muy bien Vamos a jugar eso Pero pues mientras Pues vámonos con más Vamos Qué hermosa es la nostalgia, ¿no creen? Continuando con esta sección que tanto les ha gustado Hoy queremos que presten mucha atención A esta pieza musical que están escuchando en este momento Estamos seguros que varios de ustedes van a adivinar Inmediatamente a qué videojuego pertenece este soundtrack Pero si aún no han podido detectarla Quédense en Game Central Que después del corte Les contaremos a qué juego pertenece ¿Lograron adivinar a qué videojuego pertenece? Se trata de uno de los temas principales del Mega Man 2 Título que originalmente se estrenó para el NES El 24 de diciembre de 1988 Qué buena esa canción de Mega Man, ¿verdad? Así es, un clásico Un clásico, un clásico Y ahora vamos a la sección del anime En donde siento que ahora sí voy a poder hablar Con un poquito de autoridad Así es Pues yo, para que ustedes lo sepan Vi Los Caballeros del Zodíaco enterita Y pues salió esta nueva versión Que pues... De anime Así es De anime Bastante gacha, la verdad Como que pierde toda la esencia Que tenían Los Caballeros del Zodíaco Que pues se supone que era como en Atenas Y esta onda así Toda padre y bonita Y de repente Pues ya no Ya es como moderno Con celulares En la calle Y guácala O sea... Y por eso a mí no me encanta que sea en 3D Eso de que Sean sea mujer O sea, cuando yo estaba chiquita Sean era mi caballero El Zodíaco favorito Era el sensible Buena onda Y me lo quitan Y lo vuelvo a la mujer como... Sí, aparte o sea Caballeros del Zodíaco Ah, sí Es extraño Pero pues qué les parece Si mejor vamos a ver Vamos Tarde que temprano Teníamos que hablar respecto A esta nueva versión De Caballeros del Zodíaco Que desde un principio Fue sumamente criticada Y es que hacer un remake O una visión Sobre uno de los animes Más importantes de la historia Era una tarea complicada Y que difícilmente Iba a superar A su versión original Y bueno Este es el caso De Saint Seiya Los Caballeros del Zodíaco Que para ser francos Desde un inicio Todo ocurre de manera muy rápida Pues en tan solo 6 capítulos Tratan de abarcar Lo más posible Y eso es algo Que los fanáticos No perdonaron en absoluto Otro tema controvertido Fue que la plataforma De streaming Donde se transmite Esta versión De Caballeros del Zodíaco Tuvo mucha influencia Y no permitió Que Toei Animation Se involucrara más Y bueno La cuestión del doblaje Al español Fue el acabose Pues lamentablemente Fue excesivamente criticado Siendo que en México Hacemos de los mejores doblajes En el mundo Pero este no cumplió Las altas expectativas De los fanáticos Desconocemos hasta la fecha Si esta nueva visión De Caballeros del Zodíaco Donde ahora Shun es mujer Vaya a tener Una segunda temporada Pero todo parece indicar Que no será así Pues la recepción De los fanáticos Hacia este anime No fue nada positiva Amigos Ya llegó mi momento favorito Vamos a torturar un poquito atrás Híjole Yo estoy nervioso Como siempre Pero es muy emocionante Cada vez me lo ponen Más difícil Ya hasta me equivoqué Grueso la vez pasada O sea Luego lo vi Dije ¿Cómo dije eso de ese juego? Y nadie te lo perdonó Guilty Gear Creo que fue Que dije ¿Qué te pones? Con el segundo years Creo que lo confundí Y luego también En otro de peleas Las peleas no son muy lo mío Pero bueno Que dijiste que era Morrigan Ah sí Lo de Morrigan Sí, sí, sí Claro Me confundí Yo ya lo hice Y sí es estresante ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bueno Ha llegado Viene de ahí Vamos Vámonos Ah Overwatch 2 Pues es como Mismo juego 2 ¿No? Exactamente Como que se parece mucho A lo que ya teníamos Hay nuevos personajes Y lo que quieras También va a haber un modo historia Y un modo como cooperativo Se ve que va a estar bueno Pero lo sigo sintiendo Como medio el mismo juego No sé Los fans de Overwatch Igual ya están muertos de emoción Pero pues a mí No me va a hacer jugarlo ¿Sabes? Pues sí causó furor Entre los fans No, sí, claro Claro, causó furor Pero ¿Por qué no jugas Overwatch? Puede ser que sea eso Exacto Bueno, ahí se acabó Overwatch Y vamos con Avengers Le tengo muchas ganas a este juego Raramente Lo tuve la oportunidad De jugarlo en el E3 Un ratito Bueno, no lo jugué Me lo mostraron En un gameplay guiado Y se ve interesante Sobre todo la parte de Hulk Es de lo que más me gustó De ahí en fuera Como que también lo sentí Medio de esos juegos Button Masher Que nomás estás apretando Yo también lo jugué un poquito Y eso hice Eso hiciste Ay, estás como pum, pum, pum Y matando a medio mundo Y no estás haciendo realmente Nada con el control Pero ojalá ya esté bueno Eh O sea, son los de Super Nintendo No, hombre No, estos sí Son clásicos de clásicos Si creen que Dark Souls es difícil Échense el Rey León Y van a ver lo que es Realmente difícil Son clásiquísimos De esa era dorada Del Super Nintendo Que si pueden jugarlos Bueno, los van a poder ahora Jugar en Switch Por favor, dense Porque en serio Son buenos, buenos juegos Es cultura general ¿Los jugaste? Sí Muy bien Mortal Kombat Pues fuimos a la presentación Aquí la voz de Game Central Y yo A la presentación de Mortal Kombat Y estuvo super chida Pero ahora hay nuevos personajes Que estamos viendo en pantalla Ya saben que ahora está de super moda Ser el Joker Exacto Ya llegó a Mortal Kombat Y va a llegar este Arnold Que se ve super chido Terminator Sí, es increíble Yo también Yo lo jugué Como que le pegan Y como que no se mueve Y se ve bien chido Está pesadón, pero Sí, me gustó mucho ese personaje A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ay Crash Team Racing ¿Te gusta Crash? Me encanta ¿A qué no te gusta? No tanto Como que yo sí soy más Mario Kart No, a mí me gustaba Bueno, con mis primos Me divertía más con este Pues es que puedes hacer Como más cosas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, sí No sé A mí como que soy Mario Cartero Crecí con Mario Kart Viví Mario Kart Comí Mario Kart Y ya este lo sentí Como pan con lo mismo Con otros personajes Era un poco hoja Es que el de Play Y pues son más entrañables Los personajes de Nintendo, ¿no? O sea, realmente Pero pues era el de Play Si no tenías Nintendo Diablo 4 Sí, ya quiero Me creerás que no quería ver el trailer Y ahora ya lo voy a tener que ver Sí, ya te lo espoilearon Me lo estoy espoileando Ni modo La maldad aquí Me gusta que regresa la oscuridad A Diablo Eso sí, vi un cachito Nada más como dos o tres Este, screenshots Y dije, no, no lo quiero ver Pero se ve que regresa la oscuridad Y por favor, por favor Que lo hagan bien Necesitamos otra vez Que Diablo esté chido Y que no hayan los errores Que hubo con Diablo 3 al principio Que luego los arreglaron, ¿verdad? Super Smash Bros. y Ultimate ¿Tú eres Smashera? Yo, la verdad Es otro que jugaba con mis primos Pero soy mala, ¿eh? Me la paso Soy de los que se suicida Si no querés O sea, me caigo Ahora soy feliz Porque está Clouds Ah, bueno, sí, sí, sí Y hay nuevos personajes también Que, este, ¿quién llegó? Bogart Creo que ya acaba de llegar Este, a Smash Entonces, pues muchos personajes Que le están pidiendo a Sakurai Los está metiendo Y está padre Y me gusta la idea Pero, mira, ahí está el buen Cloud Y Game Over Oye, hoy estuvo muy fácil Hoy no estuvo tan difícil Fue un juego entretenido Ya está Estaba tan estresado Para nada Para nada Sí, siempre Yo siempre me estreso con esta sección Pero bueno, ya Puedo descansar Hoy no va a haber castigos Ni comentarios malos Así es, ojalá Puedo descansar Y podemos irnos a lo que sí Vamos Pues fíjate, Bane Que acaba de salir Call of Duty Modern Warfare Este sub-reboot A la franquicia Sí, ahí anduve En la presentación Ah, anduviste por allá Mira, tú sabes Y esta franquicia Que iba como un poquito para abajo Pero parece que volvió a tomar Unos nuevos brillos Unos nuevos aires Y lo mejoraron muchísimo Tenemos esta como comparativa Review Para que lo veas Porque salió en PC Y en el console Para ver cuál te conviene Así es, vamos a ver Vamos Mucho se ha hablado Las últimas semanas Sobre el nuevo Call of Duty Modern Warfare Y no me quise quedar Con las ganas De dar mi opinión De este shooter Lo admito A últimas fechas Call of Duty se había convertido En un FPS más del montón Y esto debido A las pésimas decisiones Tomadas por Activision Quien se empeñaba En entregarnos Título tras título Del mismo juego Dejando de lado La esencia Que lo había caracterizado Siendo el colmo de esto La última entrega De Black Ops 4 Juego que ni siquiera Contó con un modo historia Dándole todo el protagonismo Al modo Battle Royale Del que bien Podríamos haber jugado Otros títulos De manera gratuita Retomemos Modern Warfare Se ha convertido En la gran sorpresa De este 2019 Esto gracias A un modo historia Que sin duda alguna Dejará más de uno Con la boca abierta Gracias a una gran cantidad De situaciones Que desnudan La crudeza de la guerra Lo primero que notamos En esta entrega Es el apartado visual Que gracias a la aplicación De técnicas de fotogrametría Logra presentar gráficos Que rayan en lo real Y si a esto le sumamos El trazado de rayos De algunas tarjetas gráficas De Nvidia Da como resultado Uno de los juegos Que sin duda alguna Disfrutarás en tu consola Pero que brindarán Una experiencia única En una PC gamer Y esto se nota de sobra En aquellas misiones De visión nocturna Que son una delicia visual Por otro lado Modern Warfare Hará que muchos Que como yo Que nos habíamos distanciado Hace tiempo De esta saga Volvamos por su bien Contada historia Pero eso no lo es todo Pues su multiplayer Cuenta con un rediseño Y gracias a todos Los dioses gamers Se siente tal y como Debería sentirse Un Call of Duty Sin duda alguna Este es un juego Que debes probar Pues yo al igual Que la voz De Game Central Concuerdo en que Es un gran juego Una grata sorpresa De este año ¿Lo disfrutaste? Si lo disfruté bastante Y no me lo esperaba Oye y que te parece Si nos actualizamos En otros temas De que ha estado sucediendo En el mundo De los videojuegos ahorita Vamos a ver las notas De la semana Iniciemos con las notas De esta semana Una vez más China ha sorprendido Con sus medidas En contra de los gamers Y es que hace apenas Unos días Dio a conocer Una nueva ley Que prohibirá A los jugadores Jugar más de 90 minutos Al día E incluirá Un toque de queda A las 10 pm Por lo que Olvídense de poder jugar Toda la noche En aquel lejano país Otra noticia Se dio desde la cuenta De Twitter De ni más ni menos Que del querido Cory Barlow Quien cambió radicalmente La imagen de su cuenta Y dejó un enigmático Mensaje en código morse Que una vez descifrado Revela el alfanumérico 55 HSEE Lo que nos deja Con la duda Si esto tendrá relación Con una nueva entrega De God of War O será algún proyecto Completamente diferente Esta semana Se lanzó El tan esperado Dead Stranding Protagonizado por Norman Reedus Quien declaró A algunos medios Y abrió comillas Gracias al cielo Eso no funcionó Refiriéndose directamente Al cancelado Silent Hills Si bien creemos Que Dead Stranding Puede cambiar La manera en la que Vemos los videojuegos Esperamos que pronto Konami reviva Silent Hill Por el bien De todos los amantes Del survival horror Por otra parte Y gracias a nuestros amigos De CI Games Tuvimos la oportunidad De tener un acceso Anticipado Y probar el Sniper Ghost Warrior Contracts Con esta última entrega Demuestran el por qué Es el mejor en su género Y es que el manejo De la cámara lenta Le da un toque Muy especial A este nuevo FPS El juego se estrenará Oficialmente El próximo 22 de noviembre Para PC Xbox One Y PS4 Después de una larga espera Todos los amantes De Fatal Fury Ya podrán contar Con Terry Bogart En el roster De personajes seleccionables En Super Smash Bros. Ultimate Pero no solo eso Pues podremos contar Con personajes De King of Fighters Como Andy Bogart Joe Higashi Tong Fu Ryu Billy Kane Jesse Howard Rock Howard Blue Mary Athena Asamiya Kyo Kusanagi Yori Yagami Goro Diamond Chang Ichoi Ralph Jones Ryo Sakasaki King y Yuri Sakasaki Dando apoyo a Terry Durante las peleas En este divertido brawler Vane, yo siempre he querido Ir al Tokyo Game Show Fíjate que yo también Tengo muchas ganas de ir Pero no me tocó cuando fui Sí, fuiste a Japón Y no fuiste al Tokyo Game Show Qué lástima Algún día Que está en mi checklist A ver si algún día Pero el chiste Es que ahorita Tenemos este reportaje En donde vamos a ver Pues un poquito De este Mag 9 Hace unos meses En septiembre Para ser exactos Se llevó a cabo El Tokyo Game Show Uno de los eventos De videojuegos Más importantes del mundo Y que por la distancia Entre México y Japón Nos es algo complicado Poder asistir al mismo El primer Tokyo Game Show Se llevó a cabo en 1996 Y se realizaba dos veces por año Sin embargo A partir del 2002 Comenzó a realizarse Solamente una vez por año El 2013 fue uno de los mejores años Para esta convención Ya que se registró El mayor flujo de asistentes Con un total aproximado De 270 mil personas El evento no fue la excepción Y también fue un gran éxito Sin embargo Y como nos lo comentó Nuestro amigo Arturo Monlui Quien tuvo la oportunidad De estar presente Este año En el Tokyo Game Show No tuvo la gran cantidad De asistentes Como en años pasados Pero si hubo Grandes sorpresas Como la visita De Keanu Reeves Para dar publicidad A Cyberpunk Y por supuesto Uno de los stands Más visitados Fue el de Playstation Para ver la presentación De Dead Stranding Junto al mismísimo Hideo Kojima Marcas como Capcom y Bandai Tuvieron hands-on De sus juegos más esperados Y de quien se esperaba Mucho más Era de Google Para poder ver Algo respecto a Stadia Sin embargo Se limitaron únicamente A exhibir demos De juegos para Android En materia de tecnología En móviles La marca Docomo Anunció que entrará De lleno Al 5G Que será algo Muy esperado Para los fanáticos A los juegos para celular En conclusión Nuestro amigo Arturo Monlui Refiere a que Esta edición Del Tokyo Game Show Estuvo lleno de nostalgia Y que prácticamente Fue un evento Reciclado al de 2018 Pero con mucho más gameplay Y justamente Es esto lo que buscamos Los gamers y los medios Poder probar los títulos Antes que muchos otros Llegamos al momento Del juego móvil El juego móvil O el gameplay ¿Qué será? El gameplay Del juego móvil Ajá Gameplay del juego móvil Me gusta Y como les dijimos Al principio Es Luigi's Mansion 3 La tercera edición Nunca lo he jugado Entonces este es Mi momento Para ver de qué se trata Te estoy viendo Que ahí vas Como dándole la onda Con tu aspiradora De Luigi Entonces aquí No sé Estoy viendo Como qué se puede hacer Disparo unos Como destapacaños Lo normal O sea lo que uno hace En un hotel Cuando está oscuro Dispara destapacaños Y una aspiradora ¿Por qué no? Me estaba imaginando Que como que Luigi Se metió unos hongos O algo así No está pasando realmente Lo que él cree O sea y es un loco Así en un hotel Eso está cañón Porque estamos jugando En el Switch Lite O sea que es una consola Pues portátil Realmente Después del DS Pues sigue casi Casi esta consola Es el legado De una consola portátil Y los gráficos Se ven muy Muy bien O sea estoy sorprendido De los shaders De las sombras De como la iluminación Pues ilumina ¿Verdad? Cada una de las áreas Se ve increíble La verdad ¿Tú te estás divirtiendo? Pues no estoy entendiendo Qué pasa O sea quiero como Encontrarme un mal O algo Pero hasta el momento Hace ratito Aspiré a unos ratoncitos Pero ya no he salido Entonces quiero Como agarrar la onda De qué está sucediendo Es que es como De exploración Y toda la onda Explorando y eso O sea según esto Creo que tengo que encontrar A Mario Entonces Mira aquí A Mario y a todos Todos andan como perdidos Ahí ¿Quién sabe qué andaban haciendo? Unos carteles aquí De Luigi De Luigi Mira está en la pita Al parecer puedo ir más allá O era el clóset Vamos a regresar A ver No pues es un cuarto ¿No? Aquí hay otra puerta Creo eh O sea yo no lo he jugado Bueno a ver Ahí está Ahora ya agárralo Con la aspiradora Vámonos Que recuerda a los cazarrantasmas Sí cañón Se lo volaron durísimo Sí 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 A ver pero acércate a él Pues es lo que estoy haciendo Ah maldita sea Ah se me tapó la aspiradora Se me tapó la aspiradora Que aspire Que aspire ¿Quién sabe qué es eso? Como un barrino No traigo esa cosa Ah de para regar plantas ¿Cómo se llama eso? Nunca había pensado Cómo se llamaba rega plantas ¿Una regadora? ¿Regadora? Sí nomás Ahí está Ah se volvió a ¿Cómo la solté? ¿Cómo la solté? Híjole quién sabe Se ve interesante el jueguillo Está buena la acción A ver vamos a echarle Justo lo que estaba Diciendo que no entendía Pues ya pasó Ahí está Pues bueno En lo que atrapas a ese fantasma Que te está iludiendo feísimo ¿Por qué no nos vamos A lo que sigue? Vamos Pues llegamos a los estrenos De la semana Y hay varias cosas Interesantes Y muy padres Tenemos por ejemplo Midway Batalla en el Pacífico Que es el director De Día de la Independencia Se ve que va a ser Una cosa ahí de acción Ajá Acción por todos lados Balas Y es la batalla del Pacífico O sea como lo dice El nombre obviamente En Pearl Harbor Interesante Y también tenemos Contra lo Imposible Que es esta película En donde pues nos narran La vida de Shelby De cómo pudo Ford Ganarle a Ferrari A esta escudería italiana Famosísima Y pues parecía algo Totalmente imposible Pues lo lograron O no sé Vamos a ver la película No quiero spoiler Y bueno Hablando de videojuegos El 15 de noviembre Tenemos dos estrenos Está Pokémon Ford Y Pokémon Shield Este es el juego favorito De los otakus Ah sí El FIFA de los otakus Me van a matar Ajá Ya se van a comentar Cosas ahí Trash Perdón Y también tenemos Star Wars Jedi Fallen Order Muy esperado Qué ganas le traigo Sí Se ve muy bueno Así que es momento De jugarlo Así es Ese se ve muy bueno Y también otra cosa Que se ve muy buena Es la serie de The Mandalorian Ahorita que estamos Hablando de Star Wars Que es como este spin-off De los Mandalorians Obviamente el nombre También lo dice Ajá Este como Boba Fett Y esto Y vamos a ver Qué onda se espera Mucho de esta serie Y tenemos otra Que se estrenó Esta ya se estrenó Que es Watchmen De este cómic Que ya conocemos Hay una película Bastante buena Que para mí Es la mejor película De cómics Que hay Pero parece que esta No está tan padre Parece que hay cosas Que les encanta Fíjate Sí Pues igual Y a las personas Que no leyeron el cómic Porque dicen que le falta Mucho al respeto Y hay unos cambios De personaje ahí Que pierden todo el propósito No sé Pero mejor Mejor que ustedes lo vean Y hagan su propio juicio Ya llegamos al final De este programa Al momento triste Para atrás Triste, lágrimas Pero me gusta Porque también Estamos listos Para la semana Así es Para jugar más todavía Igual para levantarnos El ánimo Que te participamos Nuestros saludos Nuestros saludos En esta ocasión Yo voy a mandar saludos A Nicolás Luna Victoria Alegre Masacre 898 Giovanni Laure Y Martín S Muy bien Y los míos son para Miguel Ángel Rodríguez Oriano Tristán 521 Rafael Giles Y Yamin Martínez Muy bien Y además de Sotras Tengo un saludo muy especial Porque fue el cumpleaños De Charmín De nuestra producción Ay Charmín Un abrazo A Charmín Que fue su cumpleaños Y su último día de trabajo También Felicidades y marcas No es cierto Ay ya iba llorando Por allá Detente Charmín Oye Trash Y aparte Dile a nuestros amigos Que se conecten A las redes sociales Porque tenemos una sorpresota Tenemos sorpresota En redes sociales Aquí están apareciendo abajo No lo olviden Está algo muy padre por ahí Y también Nuestras redes sociales Hay que decirlas por qué no Yo estoy abriendo mi canal De Twitch Estoy emocionadísimo Yo pronto estaré ahí también Twitch.tv Diagonal El Thrash Ahí está saliendo abajo Y las mías son Minako Y un bajo Buzmiau Así que ahí me encuentran En Instagram En Twitter En Facebook En todos lados Muy bien Eso es inteligente Pero bueno Ahora sí Lástima que terminó El festival de hoy Nos vamos Nos vemos El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo